Bueno, a ver, les comparto. Aquí está, sí. Vamos a ver en este tema de trigonometría lo primero, lo básico, para que puedan después realizar otros ejercicios, el teorema de Pitágoras, sí, aquí está. En todo triángulo, rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo primero que hay que ver aquí, mis queridos estudiantes, es reconocer cuándo es una hipotenusa, cuándo es un cateto. Esa es la parte básica que usted puede reconocer, sí. Sale. Don Adriano, por favor. ¿Ya? Perdón, licenciado, no me di cuenta, disculpa. No se preocupe. Entonces, como les digo, la parte básica es ir conociendo los lados, sí. Uno. Un primerito, un triángulo rectángulo, ustedes ya lo conocen. El triángulo rectángulo está formado por un ángulo recto, un ángulo recto que vale 90 grados, sí. Sí. Y que vale 90 grados, sí. Este es el ángulo recto, forma una L exacta. Primerito hay que saber esto. Los lados que se encuentran formando el ángulo de 90 grados, o sea, este y este, los que forman 90 grados, se llaman catetos, sí. Los dos se llaman catetos, aquí está, bueno, está relacionado, bueno, siempre se empieza relacionándole con la A y la B, ya, eso se llaman catetos. Pero también pueden cambiar de letras, no siempre van a trabajar ustedes con las mismas, sí. Lo que sí hay que saber reconocer que los lados que forman el ángulo de 90 grados, esos se llaman catetos. Y la línea más grande que forman esos dos ángulos es la hipotenusa, o sea, la unión de este cateto con este cateto, de aquí, de extremo a extremo, esta se llama la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner la línea más grande que es la hipotenusa. ¿Y estos dos cómo se han llamado? Catetos. Catetos. Cateto, bueno, después podemos poner la cateto 1, luego la cateto 1, ¿sí? Cateto. ¿Sí? Entonces, eso es lo básico que nosotros debemos reconocer, cuando son catetos y cuando es hipotenusa, ¿ya? Pero aquí nos dicen, en la parte del concepto, dicen todo triángulo, rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, aquí está, el cuadrado, o sea, que aquí voy a ponerle con otras letras, ¿ya? La hipotenusa, o sea, el cuadrado de la hipotenusa, es igual, ¿qué dice aquí? A la suma, a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a ubicar aquí, cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, aquí está el pequeño concepto que ustedes deben tomar en cuenta. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma, aquí está, a la suma de los cuadrados de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. Entonces, aquí lo están diferenciando ya con letras. Aquí, por ejemplo, la hipotenusa está relacionándole con la C, el cateto, los dos catetos están relacionándole con la A y también con la B. Pero recuerden, no siempre va a estar en este orden, esta parte sí. El orden de las letras siempre va a cambiar esta parte de aquí. Solo para empezar vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Listo, entonces hasta aquí esta primera fórmula que nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ir un ratito a la pizarra, ¿sí? Para realizar unos pequeños desplazos, ¿sí? Ustedes tienen entonces que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a qué? Al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Si yo trabajo con otras letras, sabiendo que la hipotenusa, un ejemplo, es C al cuadrado como está en las fórmulas, el cateto 1 es A al cuadrado y el cateto 2 es B al cuadrado. Están dándole diferentes nombres, ¿no es cierto? Recuerden esta parte principal, que para sacar la hipotenusa es igual a la suma, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Si yo quiero sacar los catetos, ¿sí? Si es que me falta el dato de los catetos, tenemos que realizar los despejes. Entonces, vamos a ubicar aquí. Voy a, por ejemplo, ubicar aquí. Cateto A. Vamos a sacar el cateto A. Ubico la fórmula al revés. Aquí son despejes. No se olvidarán. Al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Para despejar al cuadrado, lo que está sumando B pasa. Restando. Pasa restando. Ahí está. Hemos despejado la letra A, ¿sí? Voy a ubicarle tal como está. La letra A. Cateto A. Hemos despejado. Lo mismo pasa con el cateto B. ¿Cierto? Para el cateto B. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo hacemos. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Ya? Entonces, B al cuadrado queda tal como está. Y tenemos C al cuadrado y lo que está sumando y la al cuadrado pasa. Restando. ¿Eso qué quiere decir entonces, mis queridos estudiantes? Que para sacar la hipotenusa siempre vamos a utilizar la suma. Y para sacar cualquiera de los dos catetos, ¿qué va a pasar? Siempre va a ser una. Resta. Resta. Correcto. Siempre va a ser una resta. Y ubicando el número mayor adelante. Porque si ubican el número menor adelante, ahí ya no les va a dar. Les va a dar un valor negativo. Ahí está al revés. Y las raíces de números negativos no les va a dar. Entonces, estas formulitas ustedes ténganlo en cuenta. Para utilizar aquí la fórmula de Pitágoras. Vamos a ver en la parte de acá. Dicen. Vamos a ver. Aquí tengo algunos ejemplos de que les ubique. Determina el valor de la hipotenusa. El triángulo que se muestra según los datos proporcionados en cada uno de los siguientes incisos. O sea, aquí hay tres ejercicios. ¿No es cierto? Que entre los tres ejercicios me está pidiendo el valor de la hipotenusa. ¿Ya? Me está pidiendo el valor de la hipotenusa. Ahora, según la fórmula que nosotros estamos utilizando para sacar la hipotenusa. ¿No es cierto? Sea al cuadrado. ¿A qué era igual? A al cuadrado. ¿Cuadrado? Más B al cuadrado. Ya. Listo. Entonces, aquí está. Para sacar la hipotenusa teniendo los datos A y B. Vamos a ir reemplazando. ¿Ya? Sea al cuadrado. Bueno, aquí también ya les he ubicado. Entonces, sea al cuadrado es igual a A que vale 9, pero al cuadrado. Más B que vale 12, pero al cuadrado. Entonces, 9 al cuadrado es 81. O sea, el cuadrado es 144. La suma de los dos me da 225. Hasta acá abajo con el C. Y lo que está potenciando pasa. Radicando. Radicando. Ahí está. Y la raíz de 255 ha sido. Incluso. ¿Ven? Listo. Entonces, hasta aquí la primera. Lo mismo vamos a trabajar en el inciso B. Sí. Así mismo. ¿Cuánto vale A? 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale B? 6 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 6 al cuadrado es 36. 36 más 9 es 45. La raíz cuadrada de 45. Lo que está potenciando pasa radicando, ¿no es cierto? Pero aquí fíjense bien cómo nos están dando los datos. 3 raíz de 5. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Al 45 lo están descomponiendo. ¿Sí? Algunos es que tienen la calculadora lo van a sacar directamente, pero otros que no. Van a hacer esto. La raíz de 45. Vamos a ver. Tengo la tercera de 45. ¿No es cierto? La tercera de 15, ¿cuánto es? 5. 5. La quinta es 1. ¿Cuántas veces está el 3 aquí? 2. 2 veces. Sería 3 al cuadrado por 5. Y aquí ustedes tienen en raíz, ¿no es cierto? Porque aquí dice raíz de 45. Si ustedes hacen esto, distribuyen raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 5. O sea, le estoy distribuyendo a la raíz cuadrado y raíz. Cerrado. Por lo tanto, me queda 3 raíz de 5. O más rápido lo que pueden hacer esto. Todo lo que lleve cuadrado lo sacan y multiplican por la raíz que quede en la parte de adentro. ¿Ven? Ahí está cómo se saca la raíz de 45 en el caso de que ustedes lo decían de esa manera. ¿Sí? Ahora, miren acá. También tenemos otro inciso C. A vale 3 al cuadrado y B vale 7 al cuadrado. Entonces, 49, 58. Pero la raíz de 58 no hay ningún desglose. Perdón. Tú tienes que decir, gracias, Bernada. Gracias, Bernada. Tú tienes que decir. Listo, entonces. Pero la raíz, como les decía, de 58 no hay exactamente y tampoco hay cómo descomponerla. La raíz de 58. Entonces, esto va a quedar expresado de esta manera. ¿Sí? Entonces, allí están los resultados. Para sacar la hipotenusa siempre vamos a utilizar la... Suma. Suma. La suma de los catetos. La suma. ¿Ya? Vamos a ubicarles en la parte de acá. Mariana Carchi, por favor. Sí, le hizo un cierre de ayer. Disculpe. Bueno. A ver. Vamos a irles ubicando algunos ejercicios. ¿Sí? Para que ustedes puedan desarrollar. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos. A que vale 5. Y B que vale, pongámosle 12. Aunque pongámosle 15 ya. A vale 5 y B vale 15. Sabiendo que A y B son catetos, entonces, no se va a destacar, sé que es la hipotenusa, ¿no es cierto? Se va a hacer la hipotenusa. Depende de la... Entonces, tienen que interpretarlo bien. ¿Sí? A y B son los catetos. Entonces, para sacar la hipotenusa, ¿qué fórmula utilizamos? C al cuadrado. El cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. Fácilísimo este tema, ¿no es cierto? Entonces, C al cuadrado es igual a A, ¿qué vale cuánto? 5. 5 al cuadrado más. ¿Cuánto vale B? 15. 15 al cuadrado. C al cuadrado, en este caso, es igual a 25 más. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. 225. Eso quiere decir que C al cuadrado es igual a 200. 50. 50. Sumamos los dos, ¿verdad? Lo que está potenciando pasa... Radicando. Radicando. No se olvidará, ¿sí? La raíz de 205. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo que va a hacer aquí. 5. ¿Sí? 5 raíz de 10. Ya. Muy bien. 5 raíz de 10, sí. Eso les va a dar. 5 raíz de 10. ¿Sí? Tenemos C es igual a 5 porque la raíz de 25 es 5. Como hay un 0, eso quiere decir que hay un decimal. La raíz de 10. 5 raíz de 10. ¿Ya? La partecita entonces lo tenemos aquí. Igual a 5 raíz de 10. ¿Bien? Súper facilito sacar el valor de la hipotenusa. ¿Ya? Ubicamos otro dato. Si tenemos. Fíjense bien lo que voy a ubicar. m es igual a 7, n es igual a 9. Eso quiere decir que nos va a faltar una letra. Voy a poner p. Sabiendo que p ahora va a ser la hipotenusa. ¿Ya? Vamos a ubicar. Sabiendo que en este caso p va a ser la hipotenusa. Entonces, ya no va a irse. ¿Qué va a ir en la fórmula? p al cuadrado es igual a m al cuadrado más n al cuadrado. Correcto. Porque estos dos son catetos. ¿No es cierto? Sí. Solo cambia las letras nada más. Por lo tanto, p al cuadrado es igual. Espérenme un ratito ya. Que estoy con esta niña que me molesta acá. Gracias. ¿Y el pacto me molesta? ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es cierto. No es cierto. ay mis queridos disculpas, vamos a ver ¿cuánto vale M? 7 más P al cuadrado es igual a 7 por 7 49 más 81 por lo tanto P al cuadrado es igual a 130 P es igual a la raíz de 130 ¿existirá algún desglose de 130? no listo, entonces se lo deja de esa manera, ustedes quieren hagan el desglose pero no les va a dar este aquí solo va a haber unos dos numeritos nada más ¿sí? o tres numeritos como más ¿sí? listo entonces ahí estamos ¿sí? está súper facilito los ejercicios ¿me escucha Lice? dígame ¿me puede explicar por favor el primer ejercicio la última parte aquí donde hizo exactamente donde sacó 250 yo sé que es 5 ya pero por qué ponerías ahí? no es no es 255 y no verá fíjese bien tengo el 250 desglosamos ¿sí? saco la mitad de 250 ¿cuánto es? 125 como no hay cómo sacar otra mitad puedo sacar la quinta la quinta de 125 ¿cuánto será? 25 la quinta de 25 5 y la quinta es 1 ya como es raíz cuadrada necesito hacer parejas ya voy a tomar estos dos 5 por 5 es 25 voy a ubicar aquí 5 al cuadrado por 5 y por 2 como tengo un cuadrado ¿sí? entonces este es el que va a salir y le ubico aquí ¿sí? entonces este que tenga cuadrado saca saque de la raíz lo dejamos afuera y ubicamos raíz de lo que nos sobra lo que no tenga cuadrados ¿qué no tiene cuadrados? el 5 y el 2 5 por 2 10 raíz de 10 ya lo entendí gracias ya listo muy bien entonces allí estamos ¿sí? con estos ejercicios ¿ya? muy bien vamos entonces a seguir avanzando un poquito más ¿sí? a ver ahora miren tenemos dice obtención de los catetos ya les había dicho cómo se obtiene los catetos con la resta ¿sí? en todo triángulo el rectángulo de un cateto es igual a la diferencia aquí mismo lo dice de los cuadrados de la hipotenusa y del otro cateto ¿sí? no sé si ya sacamos esa forma aquí tenemos que a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado y también tenemos que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado ¿ya? vamos a ver así mismo tres incisos tres ejercicios miren aquí dice utiliza la figura para determinar el cateto que se pide en cada inciso ya en el primero ¿qué cateto les está pidiendo? tengo a tengo c ¿qué cateto me hace falta? b el b cierto en el segundo tengo b tengo c ¿qué nos hace falta? a a en el tercero tengo a tengo c ¿qué nos hace falta? b b a cierto entonces hay que saber reconocer aquí ¿qué nos hace falta? ahora fíjense bien nos dice a y a vale 24 y c vale 25 entonces para sacar el cateto b sería b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos al cuadrado ¿cierto? ¿cuánto vale c? 25 menos ¿cuánto vale a? 24 todos ellos al cuadrado 25 al cuadrado 625 24 al cuadrado 576 entonces nos pide aquí una resta porque la fórmula es decir una resta aquí nos da 49 ¿cuánto es la raíz de 49? 7 ¿ya? entonces aquí en este ejercicio b ha valido 7 vamos a ver más abajo ¿sí? vamos a ver en el inciso b b vale 6 c vale 8 ¿qué nos hace falta? a al cuadrado es igual a c al cuadrado o sea la hipotenusa menos el otro cateto que es b al cuadrado ¿sí? al cuadrado es igual a 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado 64 menos 36 28 y la raíz de 28 aquí en este caso así mismo aplicando el desglose ¿sí? van a recordar vamos a seguir haciendo la mitad de 28 ¿cuánto es? 14 la mitad de 14 7 la séptima 1 ¿no es cierto? ¿cuántas veces está el 2 escrito aquí? 2 al cuadrado por 7 ¿cuál va a salir? ¿cuál tiene raíz exacta? el 2 al 4 sale ¿y qué queda dentro de la raíz? 7 muy bien acá tenemos otro ejercicio más tenemos que sacar el literal b o el cateto que sería c al cuadrado menos al cuadrado ¿cuánto vale c? perdón claro si ¿cuánto vale c? vale 8 menos fíjense bien aquí en esta parte 4 raíz de 3 o sea que a todo esto que vale a lo deja entre paréntesis y lo eleva al cuadrado ¿ya? vamos primerito a desarrollar este aparte ¿ya? ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16 16 por aquí como el cuadrado y la raíz se va esto estoy multiplicándole ¿por cuánto? 3 exacto 16 por 3 ha sido 48 recuerden lo que está fuera de la raíz lo elevamos al cuadrado y aquí lo que está dentro de la raíz la raíz se va por eso nos queda solo el 3 entonces 3 por 16 es igual a 48 64 menos 48 16 vea ser igual a la raíz de 16 que es igual a 4 perdón no puede estar al cubo porque las fórmulas de Pitágoras es todo elevado al cuadrado ¿sí? no puede estar ¿ya? bueno aquí no no les da nunca con cubos en la parte de aquí por ejemplo si alguien me dice raíz cúbica no esto no les va a dar con raíces cúbica aquí porque ya no serían ya no sería Pitágoras sino otra clase de ejercicios ya no viene el caso esto de aquí aquí siempre tiene que ser cuadrado en esta partecita ¿sí? entonces de esa manera es lo que nosotros vamos a trabajar y si es que está el cubo ustedes tendrían que tal vez trabajar con decimales pero ese es eso ya no no viene el caso de esta clase de ejercicio ¿sí? bueno vamos a ver voy a borrar esto miren aquí estos son los ejercicios de repaso que ustedes que ustedes van a ir realizando ¿se ven? para las para así mismo como en el el tema anterior de las derivadas estaba súper fácil los temas ¿no es cierto? entonces aquí también van a aplicar ustedes en su casita estos ocho ejercicios pero por el momento vamos a trabajar aquí en la pizarra con algunos ejercicios ¿sí? vamos a ver un ratito acá a ver con ustedes vamos a trabajar si aquí mismo les voy a hacer trabajar ¿sí? eso voy a hacer mejor hacerles trabajar aquí mismo a ver cómo está esto a ver perdón caramba ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? con funciones trigonométricas ya está queriendo dice el compañero ya sí ya se está queriendo ponga todos los ejercicios ahí nos demoramos el resto de la hora vamos a ver no solo les voy a ir ubicando algunos ejercicios sí un poco a poco para que ustedes lo vayan realizando ¿sí? nosotros ya estamos los que están ahí los ocho dicen no 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 claro pues dicen es ustedes en su casita porque es un tema súper fácil que van a tener que practicar si lo ven desde allá sí tenemos uno dos tres cuatro ejercicios primerito vamos a ir analizando recuerden vamos a ubicar aquí a ver voy a ubicar aquí recuerden que C ¿qué era C? hipotenusa ya voy a ubicar aquí C recuerden que esta va a ser la hipotenusa ¿sí? entonces A y B van a ser los patetos patetos ya muy bien tengo B ¿quién me hace falta? C ¿qué es? la hipotenusa no es cierto ya tengo A tengo C ¿qué me hace falta? B no es cierto en la segunda es B ¿y qué es B? la B cateto cateto tengo A tengo B ¿qué me hace falta? C y C ¿y C qué es? la hipotenusa tengo B tengo C ¿qué me hace falta? A la A ¿y A qué es? cateto cateto muy bien corre a ver entonces van a ir van a ir van a trabajar ustedes en su cuadernito y les voy a dejar ubicadas las fórmulas nada más ¿sí? entonces en su cuadernito rapidísimo creo que tienen cinco minutos porque esto no se demora mucho ¿ya? cinco minutos por cada una no eso es cabecita nada más claro ya estamos aprendiendo perdón ahí están las formulitas vamos a ver bien Gracias. Gracias. Ya, sacaron. Por las camaritas tratarán de tener prendidos. Sí, bueno, aquí veo la mañana, pero el resto, vamos a ver. Ya. Ya. En estos ejercicios ustedes tienen que ser la bala realmente, sí, porque esto de aquí hay una parte que sí ingresa en los exámenes finales de ustedes. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver, pero traten de no sacarle con decimales, sí. Vamos a ver. vamos a ver. A ver, la primera y a la segunda, la tercera, la segunda, ya, la tercera, la tercera, bueno, sí, está mal realmente. Sí, porque ahí no sé cómo hacer ya. Y la cuarta, 175, la raíz de 175, 5 raíz de 7, ya, muy bien. Sí, bueno, ya vamos a ver, Chocelyn, pero recuerde dejarlo expresado con las raíces, así como vamos desglosando. Traten de no sacar decimales, eso tienen que aprender ustedes, porque nosotros exámenes, ya, listo, don Darwin. Ya le voy revisando. No era de expresar con las unidades de medida, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, también tienen que expresar metros, metros, centímetros y decímetros. Oh, ya, entonces es metros, centímetros, decímetros. Ya, bueno, ¿a quién no lo ubique? Sí, por todas. Ya saben que está la primera vez. Sí, metros, le voy a ver. Sí, metros. Hay veces que también aquí el uno está en metros y el otro está en centímetros. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pasar dos. Pasar dos. Exacto, convenciones también, aquí se trabaja una parte, ¿sí? Vamos a ver, a ver, voy a dejar de compartir. Voy a ir verificando al resto, vamos a ver. Sí, está bien lo mío, Luisa. Estoy revisándole en este momento, ¿sí? Veamos, ya, muy bien, ya, muy bien, correcto, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, correcto. Muy bien, don Darwin, correcto. Rapidísimo. ¿Alguien más? No hay problema, si se equivoca, no tengan miedo, aquí vamos a ir corrigiendo. Saben que esta es como la primera clase, entonces. Dígame, Fabián. Yo regresé hace unos cinco minutitos, pero más o menos de lo que entendí, le hice la cuarta, le muestro para ver si está bien. Ya, por favor, vamos a ver, le voy a ir. ¿Se ve ahí, tal vez? Ah, veamos, la cuarta. Ya, correcto, muy bien. ¿Sí? Sí, bueno, entonces voy a hacerle la... Váyale haciendo el resto, ya, le voy a ubicar, les voy a ir compartiendo. Gracias. A ver. ¿Este era ejercicio de repaso, le dicen? No, son de los ejercicios de repaso, son otros ejercicios. Ah, sí, que... Porque si les doy los... A ver, sí, dígame, doña Rutsita. Antes de que haga, puede darme viendo si es que estoy haciendo bien. A ver, vamos a ver. La primera, la primera, porque estoy cogiendo. Ya, súbale. Ahí, ahí. Ahí, súbale un poquito. Bueno, hasta que es igual a 45, estamos bien. Y afuera está 3, ¿verdad? Pondrále bien ese 3. No queda como exponer. El 3 es más arribita, pero está bien. Ya. Déjeme ver el 2. Ya, todavía no hago el... No veo que estoy apuntando. A ver. ¿Alguien más? Y barra, licenciada Deme, viendo la 1 y la 2, perdón. A ver. Vamos a ver. Muéstrame. A ver. Ya, acabará de hacer el desglose de la primera. Súbale el cuadernito. Súbale el cuadernito. Ya, la 2. Verá. La 2, aquí mismo, dice que tenemos que encontrar el literal B. Reencontrar el literal B es una resta. ¿Ya? Muy bien, licenciada. Gracias. Sí. Corrijale nada más. ¿Ya? Ya, muy bien. Veamos, ¿qué más? Don Doruilla. Estamos con él. Estamos en lo correcto. Pero también vamos a trabajar un poquito en problemas. ¿Sí? Vamos también a trabajar en problemas. ¿Sí? ¿Alguien más? Rosita. Cedillo. Rosita Morocho. Doña Anita. María. José. Yo le hice en ICE, pero no sé si estará bien. Bueno, creo que vos sí. Ya, vamos a ver. Déjenme le verifico. Y ahí, ¿qué dice? Vamos a ver. Uy, uy, uy. Ya. A ver. Le falta acabar de realizar la primera. Sí, no, no sabía por qué. Bueno, no sé. A ver, ya la tercera también está bien. Ya más la cuarta. Los pasos están bien. Falta acabar de sacar los resultados. Nos falta solo la parte de los resultados. Vamos a ver, ¿ya? ¿Alguien más? Muy bien. Listo, entonces. Vamos a irlo verificando, ¿ya? Ahora, vamos con la primera. Sí, a ver. En la primera nos dice, tenemos que sacar la hipotenusa. Para sacar la hipotenusa. Se da frío. Tengo que sacar el Daniel. María José. Tenemos C al cuadrado es igual al cuadrado, que vale 6 al cuadrado, más B, que vale 3 al cuadrado. Entonces, C al cuadrado es igual a 36 más 9. Hasta allí, ¿sí? Vale 45. Recuerden que esto está en metros, entonces seguimos trabajándole. Sí, pero bueno, vamos a hacerlo a la última parte para ubicar la unidad, ¿sí? Lo que está potenciando pasa radicando. La raíz de 45, ya les había dado, es igual a 3. Es al cuadrado de 5. Ajá, algunos lo ubicaron en decimales. Están teniendo ubicarlo mucho en decimales y no expresados, ¿ya? Recuerden ustedes que tienen que aplicar el desglose de 45. Allí les va a dar. Ahí ustedes lo van a ir verificando. A ver, vamos con el 2. Tenemos, para sacar el 2, necesitamos sacar uno de los catetos y es B, ¿no es cierto? B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Aquí nos está dando A y C, ¿sí? Por lo tanto, nos hace falta B. Ubicamos siempre el mayor adelante, ¿sí? 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. B al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169. Ah, 169. Menos 144. Por lo tanto, B al cuadrado es igual a 164 menos 44. 25, raíz de 25. Correcto. Es igual a la raíz de 25, que este es súper fácil, B, ¿vale? 5. Ah, en la primera, recuerden, es metros. En la segunda también es metros. ¿Ya? Y tenemos el 3 también. En el 3 nos pide el C. Por lo tanto, al cuadrado más B al cuadrado. C al cuadrado va a ser igual. Al cuadrado, ¿qué vale? 14 al cuadrado más 15 al cuadrado, ¿sí? 14 al cuadrado, ¿cuánto es? 196. 196. 15 al cuadrado. ¿Cuánto? 222. 225. C al cuadrado es igual a? 421. Como el 421 no hay cómo aplicar nada de desgloses, lo vamos a dejar expresa. La raíz de 420, 20 y? 1. 1. Y la raíz de 21. ¿Ya? Centímetros. Ajá, muy bien, centímetros. Estamos trabajándolo en centímetros. ¿Ya? Y por último, vamos con el C, el 3, el 4. Vamos con el 4. El 4 nos está pidiendo A, sería C al cuadrado, menos B al cuadrado. Al cuadrado, ¿cuánto vale C? 20. 20 al cuadrado. 20 decímetros. Menos 15 al cuadrado. Menos 15 decímetros al cuadrado. Ya, ¿cuánto es 20 al cuadrado? Sí, algunos lo ubican con las unidades, no hay ningún problema. ¿Cuánto es? 400. 400 menos, ¿cuánto es 15 al cuadrado? 220. 225. 400 menos 225. 175. Por lo tanto, A es igual a la raíz de 175. ¿Y cuánto es la raíz de 175? 5 raíz de 7. 5 raíz de 7 decímetros. Ya, me faltó los decímetros. Respuesta, respuesta, respuesta y respuesta. Ya estamos, ¿sí? Ya estamos con los ejercicios que ustedes tienen que ir realizando. licenciada, tengo una pregunta. Dígame, Bolívar. ¿Por qué le pone, por qué para sacar la hipotenusa es menos? Ahí me confundí yo. No, no. La hipotenusa siempre es más. Aquí está. Esta es la hipotenusa. Pero para sacar los catetos, por ejemplo, aquí tengo este cateto y este cateto, siempre vamos a aplicar una resta. Aplicamos nosotros aquí despejes de fórmula, ¿sí? A ver, les voy a ubicar más acá bajito, ¿ya? Aquí, ¿ya? Tenemos C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Recuerden que C es la hipotenusa, ¿ya? Y si quiero despejar el A al cuadrado, vamos a hacer esto. A y B van a hacer catetos, ¿sí? Entonces voy a ubicar A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Lo puse al revés. ¿Qué está pasando al... ¿Qué le está estorbando al A? El B al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces C al cuadrado pasa, el B al cuadrado pasa... Restando. Restando. Lo mismo con el otro. Voy a ubicar A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? B. Sería C al cuadrado y el A al cuadrado que está sumando pasa... Entonces, estos dos que son restas pertenecen a los catetos. Y el primero que es suma, la fórmula principal, esta pertenece a la hipotenusa. Bolívar, no sé si le despejé la duda o algo le falta. Sí, licenciado. Lo único que tal vez se confunde en las letras porque a veces se ponen... Ajá, porque a veces cambia. Les cambia. Les van a cambiar. Exactamente. Eso sí, ténganlo por seguro que les van a ir cambiando los datos. A ver, les voy a ubicar en la parte de acá abajito. A ver, vamos a ubicarle aquí. A ver, ¿cómo nos va en este ejercicio? Voy a ubicarle con la más grandecita. Vamos a ver, dice. Calculemos la longitud... De la diagonal... Ya les voy a ubicar bien. Ay, de la diagonal... El cuadrado cuyo lado mide... Vamosle aquí... Ay, ay, ay. Mide... Ay, este de aquí es que se va. Cuatro metros. ¿Sí? Mide cuatro metros. Para entonces, vamos a dibujar aquí un cuadradito. Tenemos aquí el cuadrado, ¿no es cierto? En esto nos pide la diagonal. Voy a ubicarle. La diagonal es la que cruza de extremo a extremo. Esta de aquí. ¿Sí? Dice, cuyo cuadrado mide cuatro... Cuatro metros. Cuatro... Claro, en este sentido, cuatro metros cada lado. Entonces, aquí voy a ir ubicando... Aquí va a valer cuántos metros. Cuatro... Metros. Y aquí va a valer cuatro... Metros. Cada lado va a valer cuatro metros. ¿No es cierto? ¿Sí? Lo que me está pidiendo es esta diagonal. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta línea? ¿Cómo la hipotenusa? Hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Correcto. La hipotenusa. Entonces, aquí la hipotenusa la están llamando diagonal. Entonces, voy a ubicar diagonal al cuadrado, que va a ser igual. Voy a ubicar. ¿Qué son este lado y este lado? Catetos. Voy a ubicar cateto uno al cuadrado más cateto dos al cuadrado. Para sacar la hipotenusa se suman. ¿No es cierto? Tenemos cuatro al cuadrado más cuatro al cuadrado. Diagonal al cuadrado va a ser igual a dieciséis más... Dieciséis. Diagonal al cuadrado va a ser igual a... Treinta y dos. Treinta y dos. Y, por lo tanto, la diagonal va a ser igual a la raíz de... Treinta y dos. Treinta y dos. Entonces, ¿cuánto será la raíz de treinta y dos? Cuatro raíz de dos. Cuatro raíz de dos. Correcto. Cuatro raíz de dos. ¿Qué? Metros. No se olvidarán de ir ubicando los metros. Por favor, sí. Cuatro raíz de dos metros. Está facilito, ¿no es cierto? Vamos a hacer esta ustedes. Gracias. 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 Equavole. Perdón, es con la V. Equavole. Vamos a ver cómo nos va en este ejercicio. Y vamos a darle para tratar de hacer otro lado. ¿Ya? este vale 18 metros y este vale 9 metros me dice que calcule la diagonal del rectángulo, la diagonal recuerden que va de donde a donde de punta muy bien esta es la que vamos nosotros a calcular vamos a ver rapidísimo la cancha de boli ecuabole ecuabole licenciada dígame don Iván buenas noches muy buenas noches como están disculpará el retraso licenciada que pasa que estoy trabajando fuera de la ciudad estoy viajando no se preocupe don Iván recuerde ver el videito para que se ponga en práctica ya muy amable gracias ayúdame con la faltita no me pondrá la falta él bueno ya le voy a ubicarla ya le voy a corregir sí ya muy amable gracias licenciada ya listo ya le envié licenciada a ver vamos a ver voy a dejarles de compartir ya copiaron ¿verdad? el resto ya dice espérenme un ratito le digo desde acá no llega joven Darwin nueve raíz de cinco comenzaron a mí también me salió esa respuesta también 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 ya estamos con las respuestas correctas déjenme ver María José y a ver espérenme un ratito y ahora sí ya 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 muy bien listo María José estaba súper facilito estamos también con ya Jocelyn vamos a ver Jocelyn ¿se puede ver dice ahí? listo ubicarán las unidades ¿qué unidades? bien no se olvidarán de ir ubicando las unidades ¿sí? yo le envié le envié también de repente déjenme ver le verifico le envió ahí ¿qué más? yo también le envié dice una usted también le envió ambos lo enviaron vamos a ver eso voy a ir verificando ya 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 me viene don Darwin el mío licenciada espérenme un ratito voy verificando aquí ya correcto Fabián gracias y estamos con ¿qué me dijo que debe de revisar Anita? doña Anita vamos a ver ya ahí ¿se vale un poquito el cuaderno? ya muy bien correcto estamos muy bien mis queridos estudiantes estamos muy muy bien ¿sí? Lice en el mío ¿puedes ver? a ver le voy verificando a ver estoy en el teléfono Lice no sé si puede ver porque mi compu se me dañó un poquito súbale un poquito un poquito un poquito un poquito y ya a ver hasta la suma ya bueno el resultado no le verifico Edgar dígame cuánto tienen el resultado nueve raíz de cinco ya sí estoy bien ya vamos a ver entonces muy bien vamos a ver entonces ya rapidísimo le tomaron esto entonces como la diagonal esta es la hipotenusa voy a ubicar diagonal al cuadrado algunos pueden hacerlo directamente nueve al cuadrado más dieciocho al cuadrado diagonal al cuadrado va a ser igual a ochenta y uno más cuánto es dieciocho al cuadrado trescientos veinticuatro trescientos veinticuatro diagonal al cuadrado es igual a cuatrocientos cuatrocientos cinco diagonal es igual a la raíz cuatrocientos cinco entonces diagonal es igual a nueve raíz de cinco metros metros pero ya bien metros gracias dígame Fabián en la en la primera donde dice de al cuadrado igual a nueve al cuadrado más dieciocho al cuadrado si es que le pongo primero dieciocho al cuadrado y después del nueve como es suma no hay problema en la suma no pasa nada es que el cateto A sería dieciocho licenciado claro ya depende de ustedes como le ubiquen pero como es suma recuerden que para la hipotenusa si le pongan al revés estos números no va a cambiar no altera lo que sí es en la los catetos allí si cambia allí si cambia ahí si tienen que ubicar el mayor primero y luego el menor para los catetos pero en la hipotenusa no en la hipotenusa el orden no hay ningún problema si ya muy bien voy a borrar esto y van a ubicar el siguiente vamos a ver quién se da en cuenta la diagonal de un cuadrado mide aquí voy a dejar un espacio para luego ubicar el dato sí a ver pongamos eso está expresado en centímetros calcula la medida del lado vamos a ver ah caramba solo les está dando un dato ¿qué tenemos que dibujar primerito? cuadro cuadrado para darnos en cuenta ¿no es cierto? listo lo que me están dando ¿qué es? la hipotenusa 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 ¿no es cierto? o sea la diagonal esta nos está dando ya muy bien ¿esta cuánto vale? ¿cuánto? raíz cuadrada de cincuenta ya raíz cuadrada de cincuenta ¿cierto? como es un necesito ¿qué necesito sacar? la medida de los lados la medida de los lados muy bien ¿qué son? ¿diferentes o iguales? iguales porque es un cuadrado ya no es cierto entonces aquí van a ubicar ustedes de x y x porque son los mismos lados ¿ya? y estamos recuerden que en este caso voy a ir ubicándole aquí primerito voy a empezar desde la hipotenusa ¿sí? voy a ubicar c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado ¿cuál es c? entonces voy a ubicar es la raíz de cincuenta al cuadrado ¿no es cierto? ¿cuánto vale a? x x al cuadrado ¿y cuánto vale b? también aquí no puedo poner x1 y x2 no porque como es cuadrado los lados son iguales ¿ya? entonces cuadrado y raíz se va aquí me queda cincuenta ¿no es cierto? x al cuadrado más x al cuadrado ¿cuánto será? tiene que darme cincuenta sería cinco al cuadrado más cinco al cuadrado vamos a ver pero necesito el procedimiento cinco al cuadrado más x al cuadrado ¿cuánto es? dos x dos x dos x al cuadrado al cuadrado divido para dos aquí y divido para dos me queda veinticinco claro algunos ya lo ubicaron estos dos con dos se va lo que está potenciando pasa radicando por lo tanto x ha sido igual a cinco cinco y cinco aquí y cinco solo utilizando la fórmula de pitágoras y algunos ya lo realizó rapidísimo mentalmente entonces ya supo cuánto vale x sí dicen viejos sí para sacar los catetos no se restaba pero lo que pasa es que en este caso sí obviamente se van a restar pero como no tengo ni el un cateto ni el otro cateto entonces necesito aplicar una fórmula sabiendo que esto es un cuadrado y la hipotenusa es la suma de los catetos correcto la hipotenusa es la suma de los catetos claro y como aquí recuerda no tengo ninguna de las hipotenusas partimos desde aquí y las hipotenusas como son iguales voy a ir reemplazando aquí x al cuadrado más x al cuadrado porque en lo que la incógnita que yo necesito sacar es la x en este caso la x necesito sacar claro antes restábamos y si restábamos cuando nos daban por lo menos uno de los catetos pero aquí no me dan ni uno no me dan ningún cateto si es que nos hubiese dado tal vez uno de los catetos allí si necesitábamos aplicar la resta pero aquí no me da ni la primera ni la segunda si entonces y son despejes fórmulas otra forma también de ver esto mis queridos estudiantes debían haber hecho también algo un poquito más fácil esto esto solo pasa pero en los cuadrados fíjense bien lo que voy a hacer ya la raíz de 50 desglosado como quedaría a ver 5 raíz de 2 raíz de 2 entonces van a hacer esto ustedes desglosan el 50 y aquí tienen 5 raíles de 2 el número solo funciona en los cuadrados pilas el número que se encuentra en la parte de afuera es el valor de los catetos catetos más fácil de esa manera para comprobar esto si es cierto o no es cierto ven entonces así ustedes lo van a ir realizando cuando vean un cuadrado esta es la forma de analizar ya rápidamente en un examen ser bachillero lo que sea esto de aquí si en un cuadrado esto funciona pero ya cuando es rectángulo o otra clase de figuras ya no solo en los cuadrados el análisis es de esa manera si yo les hubiese ubicado pongámosle raíz de 72 la diagonal de un cuadrado ¿cómo quedaría? 6 raíz de 2 ¿cuánto vale la hipotenusa perdón los catetos? 6 correcto está que vale 6 entonces analizar por favor esto aquí es la demostración como hemos quedado entonces aquí vale x5 y más fácil es de ir analizando de esta manera aplicando el desglose ¿ya? recuerden que esto solo funciona en el cuadrado por favor ¿sí? en los cuadrados listo María no hay problema no había necesidad de coger la fórmula ajá no es cierto solo este de aquí la demostración nada más para que ustedes vayan verificando que eso es lo correcto entonces eso es lo que van a ir haciendo solo en los cuadrados ¿sí? para ir para ir disminuyendo un poco más los procedimientos a ver algunos ejercicios a ver voy a borrar esto ¿sí? y les voy a ir dibujando y ustedes van a ir analizando primerito ¿sí? ¿ya? van a ir lo realizando por favor ¿sí? 4 reis de 5 licenciada bueno vamos a ver ¿ya? ¿sí? vamos a ver cómo les va en estos ejercicios si es que yo he cambiado las letras en la primera me dice que es 4 raíz de 5 ¿también le salió? 5 ya ¿sí? A ver El segundo me salió Dos raíz de catorce No No Por eso les usé Estos Ya 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 La enclararon Raíz de ciento seis Eso sí No vi eso Ajá Por eso les decía No siempre van a ir las letras Por ejemplo Que siempre va a ser cateto A va a ser cateto Es el hipotenusa No siempre va a pasar eso Bien en la parte de acá Aquí B es cateto Y C es cateto Y ahora aquí la A es la Hipotenusa Pilas con eso Las letras van a cambiar No siempre va a ser ese mismo orden Por favor Sí Entonces Aquí ustedes acaban C al cuadrado Que era igual A cuatro al cuadrado Más ocho al cuadrado Más ocho al cuadrado Porque los dos son catetos Cierto Ya que Los dos forman Un ángulo de Un ángulo de Noventa grados Por lo tanto Sería dieciséis Más Sesenta y cuatro ¿Cuánto les da? Ochenta Ochenta La raíz de ochenta Cuatro raíz de cinco Cuatro raíz de cinco Entonces Ahora Tienen que fijar Dónde está esto ¿Qué es esto de aquí? Cateto ¿Qué es esto de aquí? Cateto Porque los dos forman Un ángulo de Noventa grados Ahora cambia las letras La fórmula principal De ustedes Hipotenusa al cuadrado Cateto uno al cuadrado Más cateto dos al cuadrado ¿Con qué letra está trabajando La hipotenusa? Con ángulo Con ángulo ¿Cuánto vale un cateto? Cinco al cuadrado Cuadrado ¿Cuánto vale el otro cateto? Muy bien ¿Sí ven? Ángulo Por lo tanto Al cuadrado va a ser Cinco Veinticinco Más Ochenta y uno Ochenta y uno Uy Perdón Te ubiqué doble cuadrado Veinticinco más Ochenta y uno Por lo tanto Al cuadrado va a ser igual a Ciento seis Ciento seis Y la raíz Como no hay de ciento seis Lo que está potenciando Pasa Rádica ¿Sí ven? Pilas Entonces ¿Desde dónde van a partir? Desde aquí ¿Sí? Desde aquí van a partir Ustedes Para resolver los ejercicios Sea con cuál letra Ustedes Lo verifican Sea con cuál Sea ¿Sí? Hay que darse en cuenta Cuáles son catetos Cuáles son hipotenusa Entonces Pilas de eso ¿Ya? Una cosa más Mis queridos estudiantes ¿Sí? De este tema Antes de seguir avanzando Fíjense bien ¿Qué es lo que voy a hacer Con estas letras? Este de aquí Es un cateto ¿No es cierto? Y este de aquí Es un cateto Ya Y ustedes saben Que esta es la hipotenusa Sí A ver Voy a borrar esto Para dibujar otro ¿Sí? Ya copiaron ¿Verdad? Sí Ya Miren lo que voy a hacer Este ángulo vale 90 grados Ya 90 grados Listo A ver A este le voy a dar Una letra ¿Sí? Al lado este de aquí Le voy a dar una letra Esta Vamos a dejarle Con C Minúscula ¿Sí? Esta es la C Minúscula ¿Ya? A este le voy a ubicar Con A Y a este le voy a ubicar Con B ¿Sí? No voy a ubicar Los datos todavía ¿Sí? Si no vamos a ubicarlo De esta manera ¿Ya? Fíjense bien Lo que voy a hacer ¿Cómo se llaman Estas puntas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Vértices Correcto Ya Vamos a darle Nombre A esos Vértices Listo Vamos a darle Nombre Dependiendo Del lado Opuesto De cada uno De sus Vértices ¿Cuál es Del lado opuesto De este vértice? La B No es cierto Como es el opuesto Como es el opuesto A los vértices Los vamos a ubicar Con sus letras Mayúsculas Si aquí es V minúscula El opuesto Será aquí Con su V Mayúscula Estos se llaman Opuestos Si yo tengo V El ángulo V El cateto Opuesto Es de este ¿No es cierto? Pero de este Ángulo ¿Ya? Listo Si aquí Tengo A El opuesto ¿En dónde está? Acá Al frente Este es Del ángulo A Ese es Del opuesto Eso quiere Decir Que el Cateto Opuesto Del ángulo A Es la letra Minúscula A Recuerden Opuestos A sus ángulos Y aquí tengo C Que es la hipotenusa Entonces Aquí ¿Qué será? La C Mayúscula Pero aquí No se va a llamar Cateto opuesto Ni nada Porque este Pertenece A la hipotenusa Aquí no lo vamos A tomar mucho En cuenta Este Porque Este siempre Va a tener Un ángulo De cuánto? Noventa Noventa Grados Bien Aquí es en donde De aquí es en donde Nosotros vamos a Partir Ahora Fíjense Voy a empezar Desde este Este es del ángulo A El opuesto ¿Cuál es? A Este ¿Cómo se le llamará Entonces? Si es que se encuentra Al ladito De la A ¿Cómo se llamará Ese cateto? Si este es opuesto Se encuentra Al frente ¿Cómo se llamará El que está Al ladito? El cateto ¿Se lo No, no, no Nada Nada todavía De funciones Tigonométricas Nada todavía A ver ¿Cómo? Cateto Adyacente Adyacente Correcto Dependiendo Del ángulo En donde Estemos Ubicados Recuerden El del frente Se va a llamar Cateto Opuesto Y el que se Encuentra Al lado Se va a llamar Cateto Adyacente Este de aquí No va a tener Ningún nombre Porque ya sabemos Que la línea Más grande Este siempre Se va a llamar Hipotenusa Ah, muy bien Giselle Correcto Entonces Si yo estoy Trabajando Con el ángulo A Este se va a llamar Cateto Adyacente Porque se encuentra Al lado Mío Si es que yo Me encuentro Al frente Será Cateto Opuesto El opuesto A ver ¿Cuál es El cateto Adyacente De B? C Ah, perdón El A Es del adyacente Ahora Del ángulo B No es cierto El cateto Adyacente Del ángulo B Es el literal A ¿Cuál es el cateto Opuesto Del ángulo B? La C La B Minúscula La B Minúscula No En la C Ustedes No lo van A tomar En cuenta Porque este Siempre Se va a llamar ¿Qué? Picotenusa A esa No lo van A tomar Ustedes Si no Lo van A tomar En cuenta A los lados Que forman Ángulos De Solo A los dos Les van A dar Uno Dependiendo Del ángulo Que nosotros Estemos Buscando Sí Va a depender De los ángulos ¿Ya? El uno Si es que Tengo El B Su cateto Opuesto Va a ser Su B Mayúscula Si tengo El ángulo B Su cateto Adyacente Va a ser El que se Encuentra Al lado En este Caso La letra A Pero recuerden No siempre Vamos a utilizar Estas letras Vamos a ubicar Con otras letras A ver si Nos damos Aquí ¿Sí? Vamos a ver Y Tenemos Este Como ángulo De 90 grados ¿Sí? Aunque no valen 90 grados Porque no está Bien Pero bueno Vamos a ver A este Le voy a ubicar Con la letra M A este Le voy a ubicar Con la letra N Ya está Con la letra P ¿Cuál es Este ángulo? M Mayúscula Muy bien La M Mayúscula No es cierto La M Mayúscula Este ángulo La N Mayúscula ¿Y este? La P La P Mayúscula ¿No es cierto? Sí Ahí está ¿Ya? Listo ¿Cuál es el cateto Opuesto de este ángulo? M Minúscula M Minúscula Muy bien ¿Cuál es el cateto Adyacente De este ángulo? La M Minúscula La M Minúscula M Minúscula La adyacente Porque se encuentra La Muy bien Listo ¿Cuál es el opuesto De este? N Minúscula N Minúscula Muy bien ¿Cuál es el adyacente De M? N Minúscula Hasta allí Estamos De acuerdo A tratar De reconocer Cuando es cateto Opuesto Cuando es cateto Adyacente Siempre va a depender De donde estemos De qué ángulo Les esté pidiendo ¿Sí? Va a depender Del ángulo Que nosotros Les estemos Pero recuerden La línea más grande Siempre se va a llamar Por favor Allí tengan Siempre Eso presente ¿Sí? Listo Entonces Hasta aquí ¿Ya? Hasta aquí Alguien ¿Alguna pregunta Que tengan? ¿Nadie? Muy bien Se ve que les ha ido Muy bien ¿No es cierto? Todos estamos Peritas En los ejercicios Ah Sí 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 Alguien Al menos Rapidísimo A ver Para seguir Trabajando Un poquito Con los Con los triángulos Y seguir Un poquito Más Avanzando ¿Sí? Nos queda Solo ya Veinte minutitos Para reconocer Aunque todavía Hemos De seguir Viendo La próxima Semana ¿Sí? No está Todavía Esta parte En la materia Pero Está un poquito Más de entender Le hay Ajá ¿No es cierto? Sí Voy a trabajar Con un triángulo A ver Ustedes ¿Cómo le ven A este triángulo? ¿Será un triángulo Equilátero? Triángulo isósceles Triángulo escaleno Ahí sí Ah A ver ¿Quién se acuerda De los donos? Porque aquí Este de Pitágoras Se aplica en los triángulos Equilátero El isósceles Creo que es A ver Primerito Analicemos Escaleno Equilátero ¿Qué es un triángulo Equilátero? ¿Qué es equitativo Los lados? Los ángulos Lados Y ángulos Iguales Y ángulos Iguales Correcto Lados Y ángulos Iguales Ya Perdón Pongo doble I Sí Iguales Sí El triángulo Escaleno A ver ¿Quién se acuerda Del triángulo Escaleno? Tiene dos lados Iguales Y Y el uno Desigual Vamos a ver Si es cierto El resto A ver Estamos al revés Mi doña Ceci El isóceles Son dos Desiguales Creo El isóceles Es dos lados Iguales Y el escaleno Y el escaleno Los lados Son diferentes Correcto Desiguales Ya Pilas Con estos Pequeños Conceptos Equilátero Lados Y ángulos Iguales Escaleno Lados Iguales Y isóceles Dos lados Iguales Por lo tanto Aquí va a tener Uno desigual ¿Cierto? Pero el que vamos A utilizar Es este El equilátero Por el momento Sí Vamos a utilizar El equilátero Vamos a partir De este Este de aquí Era solo Para recordar Sí Este de aquí Sí Realmente Es un triángulo Equilátero Sí Este es un triángulo Equilátero Tiene sus Lados Iguales Sus ángulos Iguales También A ver A partir De este Si tengo Sus Ángulos Iguales ¿Cuánto valdrá Cada ángulo? A ver ¿Quién me dice? 90 45 40 No Recuerden esto A más B más C Esos son ángulos ¿No es cierto? La suma De los tres ángulos Tiene que darnos 180 Grados 60 Grados Esa Cor 60 Grados A 60 Grados Muy bien No se me olviden De esa parte 60 Grados Es con lo que Nosotros Vamos a trabajar ¿Sí? Y si yo hago Esto ¿Qué hice El triángulo? Me dividió Dividió En dos partes Iguales Iguales Si yo dividí En dos partes Iguales ¿Cuánto valdrá Este ángulo? 30 30 30 grados ¿Este cuánto vale? 90 90 ¿Ya? Fíjense Bien Hasta allí ¿Cómo se va a ir Trabajando También con los ángulos? ¿Ya? Muy bien A ver Sigamos Trabajando Voy a sacar Esta mitad Del triángulo A la parte De acá Para trabajar Con esta Mitad Del Triángulo ¿Ya? Con esa mitad Sita del triángulo Vamos nosotros A ir trabajando ¿Sí? A ver Yo le voy a ubicar Aquí Unas letras Este va Le voy a ubicar 2x A este Si es que Este vale 2x Y todos sus lados Son iguales ¿Cuánto valdrá Este de aquí? Aquí hasta acá Recuerden Que es la mitad Recuerden Esto vale 2x Este vale 2x Y este vale 2x Correcto Porque es la mitad ¿No es cierto? Este va a valer x Yo lo estoy así Trabajando En forma General ¿Ya? Vamos a trabajarlo En forma general Para que de una vez Ya quede Escrito Esta parte De aquí ¿Sí? ¿Qué me hace falta? El otro cateto El otro cateto Tenemos que sacar El otro cateto A partir De estas letras ¿Sí? Muy bien Vamos a sacar El otro cateto Este cateto Lo voy a ubicar Cateto Y Pongámosle Con esa letra ¿Sí? Vamos a ver El cateto Y Tenemos que sacar De acuerdo De acuerdo A las letras Que nosotros Tenemos aquí ¿Sí? Vamos a sacar Sería Y a qué Al cuadrado Al cuadrado Es igual a cuánto A x A 2x al cuadrado Entre Paréntesis No se olviden No se olviden Cuando dos cateto Se restan ¿Qué es aquí Entonces? Y entonces Resta No voy a sumar Tengo que Restar Para sacar El otro cateto Este es el que Vamos a sacar ¿No es cierto? Entonces voy a ubicar Y al cuadrado Es igual Dos al cuadrado ¿Cuánto es? Cuatro Cuatro X al cuadrado X al cuadrado Menos X al cuadrado Y al cuadrado Vamos a ver Aquí ha sido igual Cuatro al cuadrado Menos x al cuadrado 3x al cuadrado Correcto Listo Lo que está potenciando Pasa Radicando Radicando Caíz De 3x al cuadrado ¿Sí? Y las con eso Entonces El 3 Como no puedo Sacar la raíz Se va a quedar Adentro ¿Quién sabe? ¿Quién sí puedo sacar La raíz? El de la X al cuadrado Quedaría X afuera Y raíz De 3 3 Entonces Este En forma General Ya no le voy a ubicar La Y Si no ha valido ¿Cuánto? X Raíz De 3 Raíz De 3 Muy bien Ahora sí Vamos a trabajar Con estas formulitas Que nosotros tenemos aquí Y si se fijan Hemos utilizado El teorema De Pitágoras Para sacar uno De los catetos Aplicamos la Es esta Pilas Si yo les ubico Aquí Otra figurita Vamos a ver Aquí Solo hay que ir Analizando Nada más No se me asuste Vamos a ir Solo analizando Tengo este triángulo Equilátero El triángulo Equilátero Tiene una distancia Pongámoslo Aquí Una distancia De cada lado Que vale 8 Encuentre Su Altura Tenemos que encontrar Su altura Voy a ubicarlo bien Encontremos Su altura ¿Quién me dice Directamente ¿Cuánto valdrá La altura? Si yo sé Que esto vale 8 Esto vale 8 Y esto vale 8 8 ¿Cuánto vale la altura? A ver Vamos a partir De aquí Esto vale 2X Esto cuánto vale La mitad Esto vale 8 La mitad ¿Cuánto vale? 4 ¿Cuánto valdrá La H? La altura A ver Facilito De ver desde ahí No vale 2X No ¿Cuánto vale X? 4X Correcto Esto vale 8 La mitad 4 Y aquí reemplazan Aquí X ¿Cuánto vale por lo tanto? 4 4 raíz de 3 La raíz de 3 Se ven Solo utilizando Estas formulitas De aquí Nada más Todo facilito ¿No es cierto? Tengo aquí Cada lado vale Vamosle aquí ¿Cuánto vale la altura? 9 A ver ¿Cuánto valdrá la altura? Sí mismo 4.5 raíz de 3 ¿Cuánto? 4.5 raíz de 3 Ya Muy bien ¿Y en fracciones? Ajá ¿Y en fracciones? A ver ¿Y en fracciones cuánto será? Yo sé que es 4.5 Porque la mitad de 9 Es 4.5 9 raíz de 3 A la 2 Sobre 2 Es 9 raíz de 3 9 raíz de 3 Sobre 2 O 9 medios Porque es 9 medios ¿No es cierto? Porque es la mitad Entonces la altura vale 9 medios Raíz de 3 Esa es la altura Bueno mis queridos estudiantes Vamos la próxima semana A seguir trabajando En el teorema de Pitágoras Pero la próxima semana Creo que ya sí Vamos a ingresar En las funciones Ahora sí Partiendo desde Todos Estas Todas Estas Formulitas ¿Sí? ¿Cansaditos? Sí Con hambre Cansadísimos María José está con hambre Estamos como almería No ¡Gracias!